En el primer video de Vietnam recorrimos la bahía de Ha Long desde Khat Ba. Desde allí me trasladaría en bus nocturno hacia Zapa, una de las ciudades más autóctonas del país, muy visitada por sus famosos trekkings. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Travelleros, bienvenidos a Zapa. ¿Qué es Zapa? Zapa es una ciudad del norte de Vietnam que sirve como base para recorrer distintos pueblos autóctonos que hay a su alrededor. En Zapa lo que hay para ver es esa catedral que tienen ahí, un pequeño templo, este anfiteatro está todo lleno de neblina, la verdad que encima que no hay nada en la ciudad le da un aspecto muy fantasmagórico. Y lo mejor son los trekking. Como pudieron ver no hay mucho en Zapa, entonces solamente vas a estar en la ciudad para dormir y durante el día vas a recorrer los distintos pueblos que están alrededor. El primer pueblo que recorremos es Cat Cat, donde estoy ahora, la verdad por lo que puedo ver no es tan autóctono porque ya está muy preparado para el turismo. Además vas a encontrar muchísimos chinos, porque estamos cerca de la frontera con China, que se visten como la gente local y se sacan un montón de fotos. Entonces vos ya no sabés quién es chino y quién es realmente la gente local. Pero el lugar tiene cosas muy interesantes, vamos a seguir recorriéndolo y luego nos vamos a ir a otro pueblo que queda un poco más alejado, hay que hacer un trekking de unos 5 o 6 kilómetros, pero que dicen es mucho más autóctono que este que estamos a ver. Gracias por ver el video. Para ir a los diferentes pueblos van a tener un montón de tours y gente que los quiera llevar, gente local, tours contratados del hotel, pero lo podés hacer por tu cuenta, como lo estoy haciendo yo. Los caminos están bien marcados, son de tierra, como verás, de barro si llueve, pero lo podés hacer por tu cuenta, eso está bueno también. Si querés armarte un tour, lo que tiene también de bueno es que te dan la comida, te llevan a casas locales, pero bueno, está en tu decisión, lo podés hacer por tu cuenta o un tour contratado. Dos recomendaciones. Si querés ver estos campos en su máximo esplendor, o sea, bien florecidos, tenés que venir en las épocas de abril y mayo, porque en esta época, yo estoy en diciembre, recién comienzan a florecer. No te voy a decir que el camino no está bueno, porque sí, está bueno, tiene unas vistas muy lindas, pero el mejor momento para verlo es entre abril y mayo. Bueno, segunda recomendación, un buen calzado para caminar por la tierra, por el barro, porque, como ves, el camino es bastante difícil. Lo que pueden hacer si se pierden tabeleros es esperar a que pase un grupo, engancharse con el grupo, por lo menos hasta retomar el camino. Como me pasó a mí, que me perdí en el momento. Así que ven, estoy en el medio de un grupo. Luego de tres horas y media de caminata, llegamos al pueblo de Laokai. Este sí que es mucho más auténtico y es auténtico, nada más. Van a ver a las mujeres vestidas con sus trajes típicos, a chicos jugando por dos lados y disfruten de algo autóctono. Bueno, emprendemos el camino de regreso hacia la ciudad de Zapa. Es otro camino, no es por el que vine, ya que antes lo hice desde la ciudad, o mejor dicho, desde el pueblo, de Cat Cat. Ahora vamos directamente hacia Zapa por una ruta distinta. Así que espero que sea mucho más accesible que el anterior. Por ahora pinta bien porque es todo caminito parejito. Terminó el recorrido del día. Ya cansadísimo estoy, cansadísimo. Fueron seis kilómetros de regreso y casi siempre en su vida. Los paisajes estuvieron lindos, así que valió la pena. Si les tengo que recomendar algo, vayan por su cuenta y regresen en alguna minivan o en una de las tantas motos que te van a ofrecer traerte de nuevo a la ciudad. Así finalizaba la visita a esta ciudad de Vietnam que parece detenida en el tiempo. Si te interesan los paisajes y los trekking, definitivamente tenés que visitar la ciudad de Zapa. ¡Gracias!